Sandra Chagoyalabra, representante común de los socios del Conejo Bus. ¿Cuál es la razón de la presencia el día de hoy? Vamos a dar un comunicado. Hoy, 19 de septiembre del año 2022, a nombre de los socios, transportistas urbanos, socios, Sociedad Anónima de Capital Variable, también conocido como Conejo Bus, reciban de todo corazón nuestro agradecimiento a la opinión pública, a las diferentes organizaciones sociales y estudiantiles, al Senado de la República, diferentes dependencias del Estado y a ustedes, medios de comunicación, que nos apoyan a nuestra causa justa y verdadera, los socios del Conejo Bus. Contamos con un periódico oficial, número 189, segunda sección del 23 de septiembre del 2009, autorizado por el Congreso del Estado, donde se desincorporó del gobierno del Estado de Chiapas las concesiones de las rutas, Ruta 1, Avenida Central, y Ruta 2, Calle Central, para darnos la propiedad. En ese momento dejamos de ser concesionarios para ser propietarios de la Ruta 1, Avenida Central, y Ruta 2, Calle Central. En nuestra escritura pública, también contamos con una escritura pública, título de propiedad, que dice que en dado caso que la empresa se disuelva, el gobierno del Estado tendrá la obligación de regresarnos nuestras placas para que regresemos a trabajar en nuestras rutas, Ruta 1, Avenida Central, y Ruta 2, Calle Central. Contamos con un acta constitutiva del Conejo Bus, Situza, en la cual se manifestaron clápsulas donde se garantizan que nunca nos quitarían nuestras rutas, la Ruta 1, Avenida Central, y Ruta 2, Calle Central, donde claramente se expresa que cuando la empresa deje de funcionar o se encuentre en quiebra, o el gobierno del Estado ya no le interesa seguir trabajando en la empresa, tiene que regresarnos a los socios transportistas nuestras placas para que podamos trabajar como lo veníamos haciendo antes del 2009, en que se creó la empresa Conejo Bus. Es decepcionante ver después de 14 años de la creación del Conejo Bus, el secretario de Movilidad y Transporte, licenciado Aquiles Espinosa García, nos quiere despojar de nuestras rutas, la Ruta 1, Avenida Central, y Ruta 2, Calle Central, para dárselo a una empresa privada, violando todos los acuerdos legales que tenemos suscritos y todos nuestros derechos y leyes por los cuales estamos regidos. Hay que recalcar que el licenciado Aquiles Espinosa García no está respetando el periódico oficial 189, segunda sección del 23 de septiembre del 2009. No está respetando el acta constitutiva del Conejo Bus, donde dice que cuando la empresa cierre o deje de prestar el servicio, el gobierno del Estado debe de regresarle las placas a los socios transportistas para que regresen a trabajar a sus rutas, la Ruta 1, Avenida Central, y Ruta 2, Calle Central. Como lo venían haciendo desde el año 2009. No está respetando nuestro título de propiedad, o sea, nuestra escritura pública, donde dice que somos dueños y propietarios de nuestras concesiones de la Ruta 1, Avenida Central, y Ruta 2, Calle Central, de Tuxla Gutiérrez, Chiapas. El licenciado Aquiles Espinosa García, con todo esto está violando sistemáticamente la legalidad y violenta reiteradamente nuestros derechos humanos, que en su mayoría son personas de la tercera edad, con enfermedades crónicas, discapacitados y viudas. Es importante que sepa la sociedad que hasta el día de hoy nos adelantan 33 meses, todo el año 2020, el 2021, y lo que va del año del 2022. Durante todo este tiempo han fallecido aproximadamente 27 socios. Hacemos un llamado urgente al gobernador de nuestro estado, licenciado Rutilio Escandón Cadenas. Le pedimos que se nos pague los 33 meses que nos adeudan y que nos reincorporen a nuestras rutas 1, Avenida Central, y Ruta 2, Calle Central, como lo establece nuestra acta constitutiva de la empresa Conejo Bus, y como lo especifica nuestro título de propiedad, para ponernos a trabajar de inmediato para la sociedad, para darles un mejor servicio a la ciudadanía. ¡Gracias!